Ten mucho cuidado con utilizar muchas veces este botón para encender y apagar la pantalla de tu teléfono porque se te puede dañar. Y en este video yo te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer para evitar que esto suceda. Vamos allá. Y lo primero que tienes que hacer es ir a configuración en tu teléfono. Vas a bajar hasta conseguir esta opción, pantalla de bloqueo, y vas a entrar. Y aquí donde dice toque dos veces, vas a encender esa opción. Y lo que esto hace es que vas a poder encender la pantalla de tu teléfono con tan solo dos toques. Y si tú no tienes esta función, también puedes probar encenderla tocando el lector de huella. Y ahora para poder apagarla sin utilizar este botón, vas a dejar presionada la pantalla y entras en Widgets. Aquí donde dice funciones rápidas, vas a seleccionar esta opción, bloqueo. Y haces clic aquí. Y te vas a dar cuenta que se ha creado un nuevo botón en tu pantalla con un candado. Y si lo tocas, automáticamente se apagará la pantalla de tu teléfono. Y listo, ahora sí, ya no tienes que utilizar más esta tecla para apagar y encender la pantalla de tu teléfono. Así que si te ha gustado este video, dale like y déjame escrito en los comentarios si tú ya has utilizado estas funciones. ¡Gracias!